¡Aquí le hemos informado del caso de Alma Lourdes, quien fue asesinada a balazos en Sonora! Se dieron a conocer unos audios donde Alma habla de lo que pasó antes del crimen. Alma Lourdes, de 30 años, encaró al acosador de su hermana Ana. Sin embargo, la ira de este hombre fue tanta que terminó asesinándola a tiros. Después de su velorio, salieron a la luz audios donde Alma narró la agresión de Hilario N., previo a su feminicidio el pasado 19 de agosto en Ciudad Obregón, Sonora. Es cliente de hace tiempo de nosotros y es medio rarito, pero hace dos semanas empezó a decirle cosas a la Ana. De repente, de repente, y ya fue como que, le pido por favor, le digo, ya se quejaron de usted, que respete a las muchachas. En los mensajes se escucha que el acusado acudía a la carnicería Chihuahua, ubicada en la colonia Quinta Díaz, para acosar a Ana, hermana de Alma, quien también trabajaba en el establecimiento. Independientemente de si hubiera sido la Ana, hubiera sido otra. Yo esas cosas no pueden conmigo, y si puedo hacer algo, lo hago. Alma narró que no era la primera vez que Hilario N. molestaba a las trabajadoras del lugar. Incluso aseguró que ya llevaba dos semanas incomodando a su hermana, además de que le negó la venta por su comportamiento. Autoridades de Sonora se comprometieron a que el feminicida de Alma, Hilario N., recibirá la pena máxima de 78 años de prisión. Sin embargo, la defensa estaría buscando obtener prisión domiciliaria debido a su edad. No sé por qué carajos no pensé que esa persona pudiera traer un asmo. Es muy fuerte para mí sentirme con mucha carga de culpa de no darles esa protección. En medio del dolor, familiares de Ana pidieron que su caso no se reduzca a un número de la estadística, señalando que ella no es una víctima, sino una mujer que fue privada de la vida por un hombre influyente. Telediario, Michelle Baltazar. Oiga, respecto a la carnicería donde trabajaba Alma Lourdes en Ciudad Obregón, se observó que en la entrada colocaron un moño negro, obviamente en señal de luto. Además, pusieron un cartel donde advertían que el negocio permanecería cerrado hasta el lunes pasado, pero la realidad es que hasta el día de ayer seguían sin abrir sus puertas. También al interior dejaron una veladora donde el agresor habría asesinado a Alma. Gracias.